Nació atrapada en una alcantarilla. Nunca pudo salir, pero le gusta jugar con las personas que pasan. En una esquina de una calle de Seúl se escuchan los maullidos de una gatita. El sonido no proviene de un tejado, sino de debajo del suelo. La gatita no maulla para que la saquen de ahí. Ella no conoce la superficie y no puede extrañar lo que no conoce. Simplemente se hizo amiga de unos niños que juegan con ella y los extraña. Pero se preguntarán, ¿por qué esta gatita no conoce la superficie? La razón es simple, Paku, la gatita, nació en las alcantarillas. Cuando era bebé, su madre la escondió allí, junto a sus otros hermanos. El tiempo pasó y todos fueron partiendo, poco a poco, del nido. Pero Paku cometió un error, se rezagó y cuando quiso salir de ahí, era demasiado tarde. Su tamaño no le permitió escapar por la estrecha abertura. Su vida ahora estaba limitada al tubo de desagüe. Sobrevivió con mucha dificultad un par de meses, comiendo la basura que el agua arrastraba hasta el tubo. Observando por la abertura un mundo enorme que le gustaría descubrir. Pero un día pasó algo increíble en el pequeño mundo de Paku. Unos niños la descubrieron y desde entonces, cada vez que salían de la escuela, pasaban a jugar con ella, le llevaban comida y agua. Los niños en su inocencia no sabían cómo ayudarla, pensaban que era suficiente con cuidarla. Luego se iban y la dejaban sola de nuevo. Paku en ese momento descubrió lo que era extrañar a alguien, la soledad. Hasta ese momento no había tenido la necesidad de maullar, por eso nadie la había detectado. Pero cuando los niños se iban, la gatita los llamaba con sus maullidos. En las noches quería que estuvieran con ella, porque hacía frío y no paraba de llover. Los niños sin saberlo la habían salvado. Sus maullidos hicieron que muchas personas se dieran cuenta de que estaba ahí atrapada. De inmediato, toda la comunidad se puso manos a la obra para sacar a la gatita de ese lugar. No era tarea fácil, el tubo se extendía más de lo esperado. Era necesario poner una red de protección en la alcantarilla más cercana para que la gatita no cayera. Y luego hacer que se mueva por el tubo por varios metros. Se pusieron rejas para atrapar a la gatita lo más cerca posible a la alcantarilla de salida. Luego se hizo ruido para ahuyentarla y que saliera por el único lugar donde tenía salida. No funcionaba, tuvieron que moverla manualmente, pero la gatita estaba muy asustada. Y en ese momento, uno de los niños que cuidaba de ella se sumó al rescate. Pacu confiaba en él y dejó que la moviera. Y cuando los rescatistas tuvieron oportunidad, la atraparon. El rescate fue un éxito y los niños pudieron ver por primera vez en la superficie a su querida amiga Pacu. Y la gatita, por primera vez en su vida, pudo ver el mundo exterior con sus dulces ojos.